1. Todos los rebeldes que pueda y llévelos al punto de extracción. Estos tíos nos han ayudado. No estaría de más devolverles el favor. Perfecto. Muerto. Está cómodo. Buena caza. Sí, sí, gracias. Maravilloso. Buenas noches. Lo sigo. ¡No! ¡No! Nos ha fulminado. No, 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 no. No, 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 no. Acordito. Eliminado. ¿Están los abatidos? Sí, señor Eliminado Desplegado Perfecto Despejado Corvilloso Corvilloso Bien Alimigos eliminados Muerto Danos abatidos Dos siglos Despejado Misión cumplida Ahora corre hacia el camión Trabajo estupendo No 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 No